Buenos días para todos. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, honorables concejales. Nos hemos dado cita en el día de hoy para el día 17 de febrero del 2016 para hacer la sesión correspondiente a la posesión del personero municipal. Silvase, secretaria, constatar el coro. Buenos días, honorables concejales. A continuación verificaremos el coro. Honorable concejal Algonaz Muñoz Gustavo Alessandre. Presente. Honorable concejal Paz Henao José Reine. Presente. Honorable concejal Fuerco Linares Fernando. Presente. Honorable concejal Maldonado Sánchez Leonardo. Presente. Honorable concejal Méndez Mondragón Arden Ginés. Presente. Honorable concejal Naranjo Rodríguez Fernando. Presente. Honorable concejal Novoa Garzón Marco Bemer. Presente. Honorable concejal Salguero José Tobías. Presente. Honorable concejal Iriescas Martínez Ana Mudí. Presente. Señor Presidente. Han contestado la totalidad de los nueve concejales, lo que quiere decir que hay coro. Gracias, secretaria. El cual nos indica de que queda abierta la sesión. Silvase leer el orden del día. Febrero de 17 de 2016. Sesión Ordenable del Honorable Consejo Municipal de Palacabino, Torima. Orden del día. Primero, llamada lista y verificación del foro. Segundo, lectura y discusión de aprobación del orden del día. Tercero, himno de Colombia. Cuarto, lectura y discusión de aprobación del acta número 08 de la vigencia 2016. Quinto, posesión del personal municipal para el periodo comprendido entre el primero de marzo de 2016 hasta el último día del mes de mayo de 2020. Se pone en consideración la lectura del orden del día. La prueba queda aprobada, queda aprobado el orden del día. Tercero, himno nacional. La prueba queda abierta, queda aprobada, Corporation. que es frutos de colores, que vive mi calla. Se son mi bebé, no tiene la libertad su vida, de la paz, de la paz, de su invencible cruz. La humanidad entreda, que entreda de las pibes, confunde las palabras del eterno no en la cruz. ¡Gloria y marse sirve, como vivo en volcán, de los frutos de dolor, que entreda de la paz, que entreda de la paz. ¡Gloria y marse sirve, como vivo en volcán, de los frutos de colores, que entreda de la paz. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta número 008 de la vigencia de 2016. Acta número 008. Bueno, ahora los concejales, ustedes pueden colocar a consideración si la lectura del acta anterior la aprobamos por reglamento. Entonces, alzando la mano cada uno de los concejales que estén de acuerdo en que la aprobemos por reglamento, podemos hacerla. Secretaria, queda aprobada la lectura del acta anterior por reglamento por nueve concejales que lo aprueban. Quinto, posesión del personero municipal. Creo que en este punto, señorita secretaria, vamos a hacer un receso mientras que nuestro personero se llega a las instalaciones del consejo municipal para realizar el debido proceso de la posesión. Entonces, vamos a hacer un receso mientras que... Presidente, perdón. ¿Por qué no seguimos, continuamos con la sesión? ¿Con los siguientes puntos? La proposición es... Gracias, concejal. Consejal, este gran deporte nos hace la proposición o nos dice que si continuamos con el orden del día y damos tiempo de que llegue nuestro personero. ¿Ustedes están de acuerdo, concejales? Entonces, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Sexto, lectura de comunicaciones. No hay comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Tenemos el punto de proposiciones y asuntos varios. Si un concejal tiene algo que decirnos, algo que aportar, pues yo creo que sería el momento. Tiene la palabra el consejero Fernando Puebla. Muchas gracias, señor presidente. Primero que todo, les da las gracias a Dios por permitirnos estar acá cada uno de nosotros. Salud por el servicio de permanencia directiva para los sumadores concejales, para nuestra secretaria. Bueno, es un tema que ya se había tocado acá y de verdad que en el tiempo que llevo nunca había molestado por algo, pero de verdad que sí es justo que al ser estimados de protesta, con estos cortes de energía que siguen afectándonos a los palocabendenses. Entonces, tenemos una proposición, señor presidente, creo que para la invitación a los de Néstor Lima, ¿cierto? Esa proposición para cuál está. 25. 25 de febrero. 25, concejal. ¿Eso ya está confirmado? ¿Eso ya está confirmado? ¿Ya está confirmado para el 25 de febrero, secretaria? ¿Me ayuden? Está confirmado para el 25 de febrero la visita de la funcionaria de Néstor Lima, para el funcionario. Yo sí le quería pedir a cada uno de nosotros, de ustedes, que deberíamos de hacer extensiva la invitación a nuestros presidentes de juntas. Créeme que ya se le rozó la copa porque no es justo que ya todos los días nos estén dejando sin luz. Y yo pienso que sin causas, cuando vemos que hay tormentas eléctricas, cuando vemos que hay ventabales, pues se justifica que se caiga una cuerda, se justifica que nos quiten el fluido eléctrico. Y de verdad que es que no es justo. Como pudimos observar, anoche nos quitaron la luz, esta mañana pues también nos dejaron sin luz. Y ya ha venido sucediendo esto ya hace mucho tiempo. Entonces, de verdad que sí deberíamos de soportarnos, pedirle hoy la colaboración a nuestro personero que nos acompañe el 25. Créeme que yo nunca había oído, yo creo que el consejero Andrés se ha dado cuenta que cada que venía aquí en el Torino jamás el que usó no intervenía, intervino una vez para los postes. Pero de verdad que se le rozó la copa. No es justo que sigamos teniendo este problema en nuestro municipio. Y a eso le sumamos que los residuos están siendo muy, muy elevados. También informar a los presidentes de Junta que si hay electrodomésticos quemados por culpa de estos cortes que se están realizando con la energía, debemos informar inmediatamente a nuestro personero. Porque posiblemente hay muchos electrodomésticos que se han quemado. Por ese lado, por el otro lado, pues pedirle como disculpas a los gobernadores concejales que han podido estar en las veredas, en el plan de desarrollo. Pues no he podido asistir a algunos, casi a todos no he podido, pero pues les pido disculpas que no han sido, han sido por razones que lo uno pues de trabajo, a veces razones de salud. Y gracias a Dios que es muy bien. Les confieso que en las torias casi no me han dado que los tres signos para, pero de todas formas vamos mejorando, gracias a Dios. Yo espero que hoy me los aguante. Y pedirle disculpas, felicito a la secretaria porque nos entró a un grupo, al grupo de concejales en el Basá, eso es importantísimo. Eso es importante porque cada uno de nosotros, que estemos en alguna vereda, pues tome su foto y nos la haga llegar a cada uno de nosotros. Y eso, bueno, y de estar enterados, dónde estamos cada uno, dónde se está realizando alguna actividad. Pero de verdad que pues, bueno y pido disculpas por no poderlos acompañar a ese plan de desarrollo que es tan importantísimo. Por ese lado, decirles que pues hoy se avecina esa posición de personero que es muy importantísimo para nuestro municipio. trabajar de la mano con la persona que, defensora de nuestros habitantes, defensora del pueblo. Agradecer a cada uno de ustedes, saludarlos y felicitar ya a la mesa directiva porque se ve que se ha hecho un trabajo excelentísimo. Agradecer al señor presidente por los permisos a veces que tengo que salir con anticipación de la sesión, como les quería decir. De verdad que se les llena a uno de confianza y alegría, que es un consejo acorde y es un consejo de amigos. Gracias, señor presidente. Gracias, consejero Fernando Pueblo por esas palabras. Y claro que sí, ahí estamos en poder colaborar, en poder hacer esa palabra que usted dijo, un consejo amigo. Entonces, tiene la palabra la consejera Alí Vélez. Muy buenos días para todos. La mesa de directiva de los concejales, a la secretaria. Sí, estoy de acuerdo con lo que decía el consejero Fernando Pueblo. Bueno, pues yo el día domingo le pedí el favor a Uriel y a Montragón para que me hicieran un perifoneo porque, sinceramente, pues yo estoy recogiendo firmas para mandar a la superintendencia de servicios públicos porque en realidad estamos cansados. Me he visto muy afectada por el servicio de la luz. Entonces, los invito a que pronto, si ustedes tienen su recibo, mañana me traigan el recibo y me colaboren con la firma. Vamos a mandar eso a la superintendencia de servicios públicos. Hemos estado diciéndole a la comunidad casa por casa, pero no sé, será que nos les dé como interés o el perifoneo que no se han acercado como para firmar, para poner esta queja. Anoche yo llamé por el problema de la luz y el problema de la noche fue de que se presentó un incendio en Fala y como nosotros nos está alimentando Guayabar, por eso tuvieron que cortar la luz hasta que los bomberos apagaron el incendio. Pero pues en realidad nosotros nos tienen afectados. Y si en realidad una empresa en el Tolima, donde recauda millones de pesos, digamos millones, porque eso no es, tras de que bien caro nos están llegando los recibos, el pésimo servicio que presta, y no nos prestan un buen servicio, nosotros estamos perdiendo en realidad alimentos, se están dañando los electrodomésticos, y les digo, en el Tolima uno no le responde por esos electrodomésticos, porque lo primero que le piden a uno es la factura de compra, y cuando uno no tiene la factura, ellos no responden. Ahí sí como dice, el usuario a todas las llevan las de perder, y en el Tolima todas las que las ganan. Entonces los invito para que me acompañen y firmemos para mandarles a la Superintendencia de Servicios Públicos. Y sí, el miércoles invitar a todos los, el próximo 25, perdón, invitar a todos los presidentes para que hagamos protesta. ¿Cómo es eso de que una empresa que porque se le dañó el transformador desde la subestación de San Felipe, afectó el transformador que alimenta a Palocabildo, el de Fresno, no tienen plata para comprar? Estamos sinceramente aterrados. Si es una empresa grande que dice ser en el Tolima, y no tienen para arreglar este inconveniente desde el 17 de enero, estamos, perdón que diga la palabra, en la olla. Entonces los invito. Y quiero decirles también de que hagamos el día de la sesión una protesta. No seamos como, digamos, como nobles con el Tolima. No, por favor, ese día invíteme a toda la comunidad, porque en realidad ya esto se nos salió de las manos. Bueno, yo he pasado la queja por emisoras la semana pasada. Ay, sí, perdón por el respeto. Me regué hasta y me dijeron que a la mona no deja ni de pelear ni por las emisoras. Sinceramente le da una tristeza. Ya me iba a ir a Huasca. Los de Huasca también dijeron, no, la gente está perdiendo sus cosas y no le prestan a uno atención. Hoy también puse la queja. Iba a llamar hoy también, llamé a las cinco y media a Radio Lumbia también para informar que otra vez sin servicio de energía. Y en realidad esto nos está afectando. Y quiero también poner mi granito de arena ayudando a la comunidad. Entonces los invito a que firmemos. Muchas gracias. Gracias, concejal. Alí Félix, tiene la palabra el concejal Tobias Salguero. Muy buenos días para todos los concejales. De frente a la inquietud y el punto de vista que dice el concejal Fernando sobre invitar a los presidentes, todas esas acciones son necesarias, ¿no? Por lo tanto, pues es bueno que de parte de la presidencia se invitan, por ejemplo, a través de Radio Lumbia, que se haga periponeo aquí en el pueblo. De tal manera que todos le sigan la invitación. Que todo el mundo sea conocedor de la situación y ese día nos puedan acompañar. Frente a la disculpa que coloca el concejal Fernando, pues que no todos, pues por salud no lo entendemos. También el señor alcalde ha disculpado a los concejales en un momento en que no estamos todos. Porque él dice que nos repartimos. Entonces, por ahí pues es para cantar y así a los que el mismo alcalde nos ha dado también disculpar cuando no hemos estado en las reuniones. Ejemplo, el caso del bien, porque él dice que ellos se reparten de una a otra reunión. También estoy interesado ayer en el punto que tuvimos ayer con el, con el, con el, con Daniel Mauricio Rivera, el ingeniero de planeación. Entonces, sobre la incomodidad del barrio El Carmen, por la construcción que se está realizando. A mí me parece que es necesario que de parte de nosotros, concejales, le escribamos o le damos conocer a la comunidad de El Carmen, que hicimos lo que ellos nos pedían, la virtud que ellos nos pedían, pero informarles a través de una carta que para esa construcción se han corrido con todos los requisitos, incluido el permiso del presidente, para que ellos lo socializan, o lo sepan allá. O sepan por qué el presidente perdió la obra y que es lo principal para ese punto de la construcción. Pero sí que se comunique a, que se comunique a la, a la presidencia y a la comunidad del barrio El Carmen, la inquietud que ellos nos pasaron. Gracias. Gracias, consejales. Un gran saludo para cada uno de los concejales, la secretaria. Y son muy importantes los aportes que los concejales están hablando respecto a el vectorima. Sí, es verdad que nosotros tenemos un servicio muy deficiente. Ayer, en la reunión que tuvimos ayer en el Pajui, decía Jairo Herrera que allá faltan dos transformadores. Que hay un problema en la postería. Una señora me decía, ojalá ustedes fueran y visitaran la situación que está el posto de la casa, prácticamente trancado con unas, con unas horquetas. Dijo la señora, entonces es justo que nosotros nos manifiestemos el día que vengan ellos. Incluso yo invité a Jairo para que traeran un oficio firmado por el presidente. O sea, ahí lo agente que está aceptado por la postería. Por lo decir, no hay postería por allá. No sé qué ha pasado con el presidente de esta idea, que nunca había traído ese mensaje al personero. Entonces, nos pedía, la señora decía, por favor, en el consejo, yo veo que los concejales son muy como muy allegados a la comunidad, entonces que nos colaboren, por favor, con esta postería. Con los dos transformadores que hacen falta, o que están, que no son suficientes para los usuarios de ese transformador. Entonces, yo le dije, háganme un oficio, fírmenlo, presidente, y llevarlo al consejo para que el presidente del consejo lo firme. Y entonces, mirar a ver que el día que venga, es que son el 25, es que viene en el Tolima. Entonces, yo les invité. Muy bueno, por ejemplo, la propuesta que hacen los concejales que me antecedieron la palabra, invitar a los presidentes, porque en realidad hay mucho, mucho problema por la postería. Incluso en la casa hay una torre, y esa torre ya se fue por debajo, ya se le hemos colocado arena, así de todo, pero es bueno que nos cambien esa postería. Entonces, también tengo el gusto de invitarlos a que me acompañen a los que puedan, porque sí, en realidad muchas veces no fue la reunión que tenemos hoy en el TRIBO. Hoy se está reuniendo Bajo Guadí, Recurso y TRIBO. Entonces, podría haberte invitado a la dosis. No sé si en el Salón Comunal, o donde la señora Oliva, porque es que el Salón Comunal tiene... Bueno, entonces, de todas maneras, podría haberte invitado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a la concejal Luis Villas, que hace la palabra el concejal Belmer Lóo. Gracias, señor Presidente. Estamos en el tema de Antolima. Ahí se nos suma otro caso, que es de las comunicaciones. Claro, en Movistar también es otro manjero, que el funcionamiento es malo aquí en Palo Cabrillo. Bueno, ya nos pasamos la solitud en Ibagué, las respuestas son muy débiles. Nos dicen que no es competencia de la entidad que le enviamos, pero sin embargo la remitieron a otra entidad. Ahí vemos que, de pronto, todas las comunicaciones son malas. En Antolima también, me asumo, es una irresponsabilidad de Antolima. Hay que hacer algo para recuperar el bienestar o la permanencia de la luz. De pronto, ahora ya todo, todo lo trabajamos por medio de la luz. Las comunicaciones, el internet, la refrigeración. Entonces, necesitamos ese punto. Entonces, yo creo que, me asumo también, tenemos que tomar algo. Alguna determinación muy pronta para solucionar. En el momento de que, de pronto, estamos en verano, eso no es como una respuesta. Esas entidades deberían, deberían como prepararse para un verano. Porque si estamos en invierno, también nos salen con el mismo viento que los árboles. Entonces, no, ellos deberían de tener una red más moderna y más anti... O sea, tenerla en el sistema muy bien para que no, alguna consecuencia tenga. Si hace viento, malo, se dañan las cuerdas o seca las cosas. Yo creo que ese es un mantenimiento que hay que hacerlo a diario. Presidente, esa era mi opinión acerca de... Muchísimas gracias. Concejal Berberroba, tiene la palabra el concejal Báez. Muy buenos días, honorables, concejales, secretaria. El aporte mío es hace cuando era presidente de Junta de la Vereda Asturias. Ustedes bien saben que es la vereda más grande de nuestro municipio. Aquí el honorable concejal Jairo Ardila me hizo una invitación para hablar sobre estos temas del mal servicio de Nartolima. Bueno, entonces yo vine y hice la solicitud de cambio de postería que está en mal estado en esta vereda. Ustedes bien saben, ahí hay más o menos unas 200 familias que tienen este servicio y la verdad hace más de año y medio no me han dado respuesta a nada. Cuando eso se fijaron unos comités de trabajo que para, digamos, un concejal se encargaba de una o dos veredas o tales o X, Y o T o tales veredas. Hasta la presente no se ha visto respuesta. Entonces quiero que quede claro que en esta oportunidad que lo vamos a tener acá, esto no se va a ir como en solas palabras. Hay que mirar como un argumento de que se hagan las cosas así como lo dice el honorable presidente, es mirando y haciendo, no es que se nos vayan a entrar. Son las palabras porque la verdad esta empresa lo que no rebaja es el cobro cada mes, pero el servicio sí es demasiadamente pésimo. Estamos muy afectados por este servicio en esta vereda también. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Gracias, concejal Báez. Estamos una bienvenida muy especial al doctor y personero de nuestro municipio, a su comitiva. Bienvenidos al recinto de esta corporación. Otro consejal que tenga algo que agregar sobre este tema. Respecto al tema que hemos tratado y si quisiera ser como muy puntual en eso, en aprovechar la visita que vamos a tener el 25 con esta empresa. Es decir, el poder manifestar el inconformismo de nuestra comunidad respecto a este mal servicio que nos está prestando. Entonces sí quiero que ese día tengamos unos puntos muy claros para con esta empresa decirle qué está sucediendo y cómo nuestra comunidad está siendo afectada por el mal servicio que ellos nos están prestando. No sé si otro consejal tenga algo que agregar sobre este tema o damos continuidad al orden del día. Gracias. 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 Gracias.